Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. La salvación. Mucha gente no se pregunta nada de eso. Todo el mundo se prepara para tener, y sobre todo para tener una ancianidad tranquila. Esa preocupación la tenemos hasta los curas. Todo el mundo prepara su bautismo, se preparan su primera comunión, preparan su confirmación, preparan el matrimonio, la graduación en la universidad. Pero nadie prepara la muerte. La gente de antes sí, los santos sí, pensaban en su muerte. La Madre María de San José en su habitación tenía su ataúd. Y así muchos santos. Porque cuando el santo se da cuenta que esta no es la vida definitiva, busca ganar la salvación eterna. La vida eterna. Pero nosotros somos tan ingenuos que a veces tan tontos que creemos que vamos a vivir mil años aquí. Díganme los corruptos. Los corruptos piensan que tienen un millón de vidas. ¡Ay, Dios mío! Y es en el mundo entero. Pero claro, es más fácil ser corrupto en América Latina porque hay mejores formas de detracaliar. Ya en esos países europeos que son más antiguos que nosotros, pues tienen ya policía bancaria y todo lo demás. Si usted hace un depósito muy fuerte y no tenía esa frecuencia, pues ya le descubren. Aquí no. Aquí ahora, con el lavado de dólares, ay, Dios mío, la corrupción abunda. Con muchos negocios sucios. Pero nadie se preocupa por la salvación. Nada. Y fuera que después que hicieran todo ese realero que hacen, se lo dejaran a una obra buena. Pero se lo dejan al que menos lo va a administrar bien y se vuelve agua. Pues hoy el Señor nos habla de la salvación. Y por otro lado, este evangelio también agarra a los hipócritas, a los que llevan doble vida, doble vida. A los que se la tiran a mejor de muy santos delante del sacerdote y del obispo, pero son más malos que la sarna. Eso es lo que dice hoy aquí. Y van a decir, ¡Ay, Señor, pero yo iba a misa! Y el Señor le dice, ¡No te conozco! ¡No te conozco! Se lo va a decir en la cara. Y le va a poner la puerta en la cara. Porque hoy hay mucha gente que sí, ¡Ay! Eso son muy santos en la iglesia, pero los vecinos no los quieren. Todo el mundo se espanta cuando los ve. Hasta el perro se esconde cuando esa señora llega de misa, porque lo maltrata. Pues eso es lo que nos quiere decir el evangelio. Aquel que no asume en su totalidad y radicalidad los valores del evangelio, pues no entrará al reino de los cielos. Y hoy hay muchísima gente que vive la fe en apariencias, que no cumple. Porque a veces, bueno, está el ladrón del Viernes Santo. Ese ladrón del Viernes Santo no iba a nada, era un ladrón. Pero se arrepintió a última hora, ¿Sí? Y mostró una fe limpia. No fue hipócrita con el Señor. Y hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! La salvación. Pero muriendo, el tipo creyó en la salvación, muriendo. Ahora hay un fenómeno que les decía yo el otro día, que muy poca gente lo está estudiando y es el poxteísmo. Y es eso. Quiero alabar a Dios sin compromiso. Igual que el matrimonio. Quiero tener una mujer, pero sin compromiso. Pues hoy el Señor nos pide que sí tiene que haber un compromiso. Y el compromiso es que no hagan el mal. Apártense de mí todos los que hacen el mal, dice hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, del 22 al 30. Y hoy hay muchas maneras de hacer el mal. Fíjese, nos hemos escandalizado con esos crímenes terribles que vimos ayer con esas niñas en el centro del país. Pero hay situaciones que son similares a eso. El egoísmo, las malas intenciones, hasta el rencor. Todo eso nos lleva a apartarnos del Señor. Por eso, queridos hermanos, hoy tenemos que tomar conciencia. ¿Qué es lo que yo hago mal? ¿Cuáles son las intenciones que tengo para actuar? Hay mucha gente sufriendo, por ejemplo, por culpa de calumnias, por culpa de blasfemias, por culpa de trampas. Hoy los medios de comunicación destruyen a cualquiera, sobre todo por las redes. Y creemos que somos santos. No, nos estamos volviendo paranoicos porque ya usted anda en la calle y hay una cámara vigilándole. Hay una cámara que le puede capturar por cualquier tontería que haga y la vuelven una cosa muy grande. Pues hoy hay mucha gente sufriendo, incluso en la cárcel, en la cárcel, por situaciones que parecieran que estuvieran haciendo el mal y fueron montadas. Pues esas cosas también son maldad. Y los que caen en eso están llenos de maldad, de odio, de rencor, de situaciones de resentimientos. Fíjense, cuando un sacerdote comete un error, inmediatamente lo tratan de monstruo, de todo, terrible. Pero nadie se ha puesto a investigar si eso en el fondo es verdad. En Europa ha pasado mucho. Y entonces cuando ya dicen que el sacerdote es inocente, su buena fama ha sido destruida, ha sido maltratado, ha sido humillado, su dignidad ha sido vejada. Y eso está pasando muy cerca nuestro. Pues ojalá que nosotros liberemos el corazón de juicios y de maldades. Hay mucho juicio barato. Inmediatamente sale una noticia y cada uno saca cuentas de cómo juzgar a la persona que cometió el error. No, 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 no. Hay unas redes sociales diabólicas, satanizadas, amarillistas. Es terrible lo que estamos viviendo. Y atacan en todo momento. Pues ojalá que nosotros, cristianos, católicos, que decimos conocer al Señor, seamos diferentes. Seamos diferentes de verdad. Si decimos que conocemos al Señor, hagamos las cosas como las haría el Señor. Y el Señor perdonaba. Lo único que le costaba perdonar, pero sin embargo perdonaba, era la hipocresía de los fariseos. La mujer adultera, ¿qué tanto no haría esa mujer? Y la perdonó. Nadie te ha condenado, tampoco te condeno yo. Pero nosotros vivimos condenando a todo el mundo. No se nos escapa nadie. No se nos escapa nadie. Pues eso es terrible y triste. Por eso pidámosle al Señor que por lo menos nosotros, los que decimos, como dice aquí, hemos compartido la mesa contigo. ¿La compartimos? La mesa de la Eucaristía, la mesa del altar. Y vamos a misa y el Señor no nos va a reconocer por nuestras intenciones viles y malas. Por eso tratemos nosotros de sincerarnos, de tomar conciencia y de actuar como buenos cristianos. Así lo hizo José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández no se hizo santo de la noche a la mañana. Yo me acuerdo cuando era niño, hace unos 30 años atrás, 35 años atrás, que hicieron la película de José Gregorio Hernández. Creo que el actor era Claudio Caballero, creo que se llamaba. ¿Cómo? Fabio Caballero. Y yo me acuerdo de niño que llevaron a José Gregorio Hernández para un prostíbulo. Y esa mujer salió llorando. Y todo el mundo, ¿y qué le haría este hombre a esa mujer que la puso a llorar? Porque le habló de Dios. Porque le habló de Dios. No se puso de vagabundo y de sinvergüenza allá tirársela de macho machote. No. Fue capaz de convertir a una prostituta. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros, en vez de llevar esas vidas ocultas y raras que a veces llevamos, sino ser de verdad hombres y mujeres de Dios. Pues el 26 de octubre es la fecha en que se celebra en todo el país al doctor José Gregorio Hernández, pero no con un fanatismo religioso, sino con el deseo de ser como él. Porque imagínense, 500 años de evangelización y que solamente 3 mujeres y un hombre sean beatos, eso es muy poquito. En 500 años para producir 4 santos en Venezuela nada más, eso es muy poquito. Nosotros tenemos que empezar a correr, a correr para ser santos. Pero uno le pregunta a la gente, ¿y usted quiere ser santo? Y sabe que responden, ni que fuera boba padre, ni que fuera bobo padre. Porque piensa que ser santo es el mojigato que está ahí, que no hace nada malo. No, no, un santo tiene tentaciones, un santo se equilibra, un santo no cae en la tentación. Pero un santo no deja de ser hombre, una mujer santa no deja de ser mujer. Ellos son de carne y hueso como nosotros, pero asumen el evangelio, saben vivir la vida. En vez de ser bobos, son más bien inteligentes, son inteligentes. Pues hoy necesitamos muchos santos, Venezuela necesita muchos santos, y ojalá que tengamos en el gobierno y en los gobiernos locales mucha gente santa para que Venezuela empiece a cambiar.